¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a reaccionar a un nuevo K-Pop Random Dance, ¿vale? El que están viendo en pantalla es en la Ciudad de México, mi país natal, por si no lo saben. Este, pues nada, vamos a ver gente bailando, este, gente divirtiéndose, pasándola bien. Así que espero les guste el video, es un poquito largo, espero me acompañen. Ahora sí, comenzamos. Bueno gente, vamos a comenzar con la reacción, ¿vale? Espero, 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 espero esté muy, muy chida, ¿vale? Que es en mi país. Disculpen que la calidad sea tan baja del video, ¿vale? Pero es lo que me pertenece a mi internet, si no, mi internet se va a la mierda, no reproduce nada, ¿vale? Así que espero. Me llamo Sam Kim, soy modelo y actor. Mucho gusto. Mucho gusto, Sam. Sam también va a pasar a bailar. Este, pues vamos a iniciar, ¿verdad? Esto es escucharlo todo en español, ¿vale? Bien, buen inicio. Vale, vale, aquí comienza luego. ¿Qué? ¡Gracias! No sé bailar, no sé bailar, pero bueno, está bien Eh, tiró, tiró algo La mayoría de las canciones no las reconoce Bien, bien, bien Ok, esta vez se metí Oh, esta sí la reconozco, no sé de qué grupo es Pero la reconozco, la reconozco Digo, no me acuerdo Eh, hay mucha gente que sí le pone empeño, eh Hay buenos bailarines, hay buenos bailarines Otra vez, otra vez un montón ¡Gracias! 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 Esta reconozco hace poco, está muy perra de canción Me gustaría ver un dance cover de esa canción Supone que los dance covers son como unas versiones diferentes a la canción normal, ¿no? Así que me gustaría ver cómo usarían la música para hacer una canción, bueno, un baile diferente Bien, bien, bien La canción se la reconozco, pero no sé de qué es Ah, ya sé cuál es, ya sé cuál es De un segundo Ya, ya sé cuál es, ya sé cuál es Aunque no supiera bailar, yo estaría participando. Deberías terminar cansadísimo. Son de Bailly, 듬뿍, diggao. Aleutí, tú yi, tú yi, tú yi, tú suyo. Yunga, bWol, yo estaría participando. Cebolla, BWol. Say it to you, I would do it. There's peace and roses. Say it to you. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Assis to you, I'd like to. Yeah, yeah, yeah. Right now, I'll do it. Rock me dance, me. No hay espacio, creo. ¡Ey! Es un cosplay. ¿Eso lo conozco? No lo conozco, no lo conozco. No hay espacio, no hay espacio, no hay espacio, no hay espacio. No hay espacio, no hay espacio. No hay espacio. Lo conozco. ¿Esa canción cuál es? Hey, a esa chica le pone mucho empeño Parece que todo se divierte, es que bonito, me gustaría participar Hey, lo cortaron Codio y simpuglia Molta y simpuglia Bueno, no, no... No, no, no... Codio y simpul ¡Suscríbete al canal! Este güey sí es profesional, bueno no, o sea, sí, sí, sí. Chicos, chicas, chico, ¿no? Eh, esta chica de rojo también baila cabrón. ¡Suscríbete al canal! 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 No me lo sé, obviamente, pero la canción me encanta No me lo sé, no me lo sé Ok, casi solo Creo que gritaron a ser mi novio Creo 60 días me duele Antes de practicar, antes de empezar a bailar, creo que debería empezar a ser más flexible Ahora está todo muy, muy tronco Es que escucho cosas raras Baila muy bien Bravo, bravo, me gustó No 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 me gustó ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, ok No, le está dando pena Ok, ok Ok Ah, hey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé dónde la conozco ¡Suscríbete al canal! Bueno, no es para bailar, pero no sé, a mí me da un chingo de ganas de bailar cuando la escucho ¡Suscríbete al canal! 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 Yo bailo igual que esta niñita Tenemos a nuestra ganadora ¡Felicidades! 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 Estuvo bien, estuvo bien ¡Felicidades! 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 Estuvo bien Se me ha entretenido bastante Más de lo que es Bueno gente muchas gracias Por acompañarme La verdad en este Kpop Random Dance Me divertí mucho Bastante Más de lo que Más de lo que hubiera esperado Pues nada Bailaron muy bien Obviamente no son profesionales Y no se dedican a esto Pero se divirtieron Y eso es lo bueno Y se transmitía en Twylde Había mucha gente Y no sé Realmente parece que se divierten Bueno realmente se divirtieron Y realmente la pasaron bien Así que no sé Igual me gustaría ir a alguno de esos No sé algún día A participar Ahí está Y tratando De bailar Espero en ese tiempo Ya pueda bailar mejor Pero bueno Muchas gracias Por acompañarme En serio lo agradezco mucho Estos videos Son gracias a ustedes Así que Espero me sigan recomendando Más cosas Espero les haya gustado el video Nos vemos en unos días Con un video nuevo Bye ¡Gracias! 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 ¡A Gracias.